En México, el uso del servicio de telefonía móvil por parte de las mujeres es mayor para hacer llamadas, enviar mensajes de texto vía internet y recibir llamadas, detalló el Instituto Federal de Telecomunicaciones. El órgano regulador informó que en cuanto al conocimiento de lo que incluye su servicio de telefonía móvil, los hombres mencionaron saber la cantidad de datos móviles, megabytes o gigabytes, con 50%. Mientras que en el caso de las mujeres, solo 28% dijo conocer la cantidad de datos móviles en su servicio de telefonía celular. Las mujeres utilizan, principalmente, el internet fijo para hacer llamadas o videollamadas, mientras que los hombres lo utilizan para acceder a redes sociales. En materia de telefonía fija, 43% de los hombres señaló que reciben más llamadas de las que hacen, mientras que esta mención representó 39% entre las mujeres. Tanto mujeres como hombres utilizan el servicio de telefonía fija menos de una hora al día, lo que representa 60% cada uno. En materia de niveles de satisfacción desde una perspectiva de género, las mujeres tienen mayores niveles de satisfacción general con los servicios de telefonía móvil y telefonía fija, en comparación con los hombres. ¡Gracias! ¡Gracias!